El combate es algo que solamente los boxeadores podemos contarlo, ¿no es cierto? Uno quiere destruir a tu rival. Quiere ganarle, sea como sea. El que ha subido a un ring sabe lo que es estar ahí arriba. Y la gente que por ahí habla de abajo y critica a los boxeadores no tienen ni idea lo que es subir y cruzar golpes con otro boxeador, ¿no? El boxeador no siente dolor. Podés tener un corte, pero ese dolor no se siente. No sentís nada. Uno es como los perros, ¿no es cierto? Los pitbulls cuando salen a pelear saben estar rajados, rotos, pero la adrenalina misma hace que no sientas un dolor, no sentís nada. El entrenamiento y la mente y las ganas de sobrevivir te hacen seguir peleando como un guerrero. El miedo lo tenemos todos. Todo, todo boxeador sube y el que dice que no tiene miedo es mentira. Es un conjunto de adrenalina junto con nervios, pero está bueno subir siempre de esta forma porque te ayuda a subir al ring y estar alerta al 100%, ¿no? Porque el día que se pierde la adrenalina, se pierden los nervios, se pierde todo eso, creo que es cuando un boxeador se va apagando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!